Las necesidades aeroportuarias de nuestro país están cambiando. La demanda de vuelos comerciales incrementa cada día y el diseño del espacio aéreo de la zona centro se creó para las exigencias de 10 años atrás. El tránsito de pasajeros se ha duplicado en este tiempo y es momento de ponernos al día mirando al futuro. La incorporación del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía al sistema aeroportuario metropolitano formado por la Ciudad de México y Toluca nos impulsa a dar ese salto hacia adelante en el diseño del espacio aéreo, llevándolo a la cima. Las rutas de vuelo que alimentan hoy en día al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México son de tipo convencional. Estos sistemas tienen algunas limitantes como son el alcance de señal en montañas o la definición de procedimientos en dos dimensiones. Con la próxima expansión aeroportuaria integraremos una transformación vital al instaurar el sistema PBN, la navegación basada en el performance de la aeronave. El sistema PBN incrementa la precisión de la señal debido al uso de satélites. Nos permitirá rediseñar el espacio aéreo y distribuir de forma más eficiente los flujos de aeronaves. Atraerá grandes beneficios al mercado de aviación mundial como aumento en la seguridad, mejora en los perfiles de vuelo, ahorro en combustible y en millas recorridas, reducción en cargas de trabajo para pilotos y controladores y reducción en emisiones de CO2 para el cuidado del medio ambiente. Estableceremos puntos de entrada para el arribo de aviones, dependiendo de su procedencia. Luego las naves entrarán en rutas o canales exclusivos que los llevarán hacia el aeropuerto de su destino. Las salidas de cada aeropuerto tendrán, de la misma forma, canales correspondientes que confluirán en los puntos de salida del área de control. Gracias a estas guías de tránsito, los aviones podrán tener, de forma organizada, una ruta preestablecida para llegar a su destino. A simple vista y mirándolo como una superficie plana, el tráfico aéreo puede verse complejo, pero el secreto de este diseño está en la altitud. Si cambiamos nuestra perspectiva, descubriremos que el espacio aéreo es mucho más amplio y ofrece una gran cantidad de posibilidades debido a las diferentes altitudes. El control de tránsito aéreo asigna a cada uno de los vuelos altitudes específicas dependiendo de diversos factores, como por ejemplo, si es llegada o salida, la distancia que el avión tiene con respecto a su destino, e incluso las características de la propia aeronave. De esta forma, lo que para nosotros a simple vista es una red compleja, para los controladores aéreos es una red de caminos claramente trazados y delimitados. Por tanto, en cualquiera de los cruces donde se encuentren hasta tres aviones en el camino, se garantizará la seguridad operacional, ya que cada uno viajará a su propia altitud. Estos diseños del espacio aéreo se utilizan en ciudades donde existen varios aeropuertos, como son Londres, París o Nueva York. Hoy es nuestra oportunidad para colocar el Espacio Aéreo de México en el lugar al que corresponde, dada la creciente demanda. Con la incorporación del Sistema Aeroportuario Metropolitano, que incluye los aeropuertos internacionales de Santa Lucía, Toluca y Ciudad de México, haremos la transformación vital de la estructura del espacio aéreo. En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, estamos listos para la transformación del control aéreo, con un diseño que funcione a su máxima capacidad y cubra las necesidades del futuro. Gobierno de México